Fue una de las actividades previas al 20 de diciembre que ellos concibieron para dignificar al líder estudiantil en esta Universidad Cienfueguera. Los 100 años de la FEU y las 4 décadas de esta academia les ha convocado a desarrollar múltiples acciones, entre ellas esta tarja denominada Generación del Centenario. Es una de las características de las universidades de ciencias médicas, principalmente, encontrarse con un parque media y en la Universidad de Cienfueguera tiene esa característica. Pero nos faltaba un detalle, sino de reconocer que estábamos en el parque media y también la figura que significa para la organización en su centenario, que es mejor que develar una tarja y estar presente cada día más en la universidad. Desde estos predios se apuesta por legitimar sus derechos y ganar el protagonismo en los diferentes ámbitos de la vida universitaria. Con ese ímpetu, nacido bajo la conducción inspiradora de Mella, la FEU agrupa al estudiantado, representa intereses del gremio y los hace valer. Es también un movimiento de altísima vocación social con el aporte de los jóvenes en actividades comunitarias y además en tareas de impacto social. Mientras buena parte de ellos festejan en las universidades, el centenario de la organización, 300 colegas de todo el país le representan en el décimo congreso, que a decir de la presidenta nacional de la FEU, Carla Santana Rodríguez, es una oportunidad para juntos construir espacios en franco ejercicio de participación colectiva. Así llega la Federación Estudiantil Universitaria a los 100 años de constituida, ahora con nuevos desafíos para estos jóvenes en los que confía la patria. Mayelin del Sol, Notisur.